Consciente de la importancia de realizar investigación desde la academia, la Universidad de Santander fomenta espacios para que profesores y estudiantes fortalezcan sus capacidades de investigación, innovación y desarrollo de proyectos que brinden soluciones a las necesidades de la región y del país. Los profesores investigadores en una universidad son directamente responsables de la calidad académica de las universidades, ellos son los que nos impulsan a trabajar por la excelencia universitaria, sin ellos no tendríamos un conocimiento nuevo que se produce para la solución de los problemas regionales y del país. Los profesores investigadores son esa fuerza que permite que las universidades estén vivas, que empiecen también a impulsar otros procesos de desarrollo y transferencia de resultados a la sociedad, al sector productivo, de manera que no se concibe una universidad sin esa fuerza de profesores investigadores. Ante los resultados obtenidos por los profesores investigadores, según la última convocatoria de Colciencias, la UDES tomó la iniciativa de otorgarles un reconocimiento por su contribución al posicionamiento de la universidad con la generación de productos que aportan al desarrollo del país. Siempre deben convivir en conjunto la investigación, la academia y la extensión. La labor de un docente, por la misma naturaleza del trabajo, requiere la actualización permanente y eso se consigue de muchas maneras, pero un camino muy directo de realizarlo mediante la investigación. La investigación conlleva generación de nuevo conocimiento y eso pues enriquece tanto a la persona como la realiza, a la comunidad que participa en ella y obviamente la universidad. De esta forma, la Universidad de Santander consolida sus grupos de investigación y los invita a continuar con su labor investigativa, para así seguir generando proyectos que al ser potencializados por ellos, impactan a la sociedad a nivel nacional e internacional. La Universidad de Santander